No respondo a opiniones de colegas que trabajan y no tengo absolutamente nada que comentar. Saber que mañana vamos a jugar un partido muy importante con un equipo que juega muy bien, con un entrenador joven que está haciendo un trabajo fantástico. Preparar el partido de la mejor manera para que los futbolistas lleguen al encuentro con la claridad de lo que necesitamos hacer para llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño y con la ilusión de cualquier entrenador que obviamente participa en una competencia tan bonita como en la Champions. Nada de lo que no me acerca al partido de mañana, que lo único que, como bien repetía y repito nuevamente, no es importante ganar, sino es lo único que hay para poder continuar en esta competición. Entonces, evidentemente, todo lo que pueda pasar a partir del jueves a la noche, dependerá del resultado y nosotros tratamos de preparar el partido en consecuencia de lo que queremos. Repito una vez más, no me centro en absolutamente nada que es lo que no nos lleve a pensar en el partido de mañana. Toda la gente que pueda comentar, opinar y decidir, entender de cierta manera circunstancias de la competición, va en cada uno de ellos. Lo único que a nosotros nos ocupa es el partido de mañana y saber que el rival es bueno y que tiene un grandísimo entrenador y, bueno, que la competencia va a ser bonita. No, 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 porque pasaron muchos meses y evidentemente toda aquella ebullición y ilusión y entusiasmo se empezó a pagar debido a los ciento y pico, doscientos días, que ciento y pico de días que estuvimos en casa preparándonos en la cuarentena, después vino la liga y ahora vuelve a comenzar esta Champions. Y nosotros, está claro de que aquello quedó muy lejos, fue un grandísimo momento, quedará para la historia de un partido importantísimo para el Atlético de Madrid, pero empieza otro nuevo camino que lo tenemos mañana por la noche. Está claro de que, a ver, en este momento no tener con nosotros a Cime, un chico que ha hecho muchísimo esfuerzo para volver a jugar por su lesión, por su tiempo que ha tardado en recuperarse, cuando jugó y todavía no estaba en condiciones de jugar, pero dejó el corazón por el equipo, duele. Y obviamente el Angelito es todo corazón, jugador importantísimo para nosotros, los números hablan por sí solos de su importancia en el equipo, o sea que se nos quedaron dos hombres importantísimos desde el corazón hacia el equipo. Obviamente esperemos que lo podamos tener en el andar, si es que nos toca avanzar en la competición y después nos tendremos que acomodar a las circunstancias cuando nos toca afrontar y resolver de la mejor manera esto que tenemos.